Dios le bendiga, Dios le bendiga a siervos de Dios El tiempo es corto hermano y queremos aprovechar este tiempo para que podamos reconocer las estrategias del diablo Que el Señor lo reprenda, que es una de las formas como está llevando a muchos jóvenes hacia el mundo Antes de continuar quiero que le diga a la persona que está a su costado, a la PAN Dígale prohibido molestarse Hermano dígale de nuevo, hermano prohibido molestarse Gloria al Señor A mi me toca la parte de la música satánica, que el Señor reprenda al diablo Quiero primeramente pedirle que se pongan de pie un momentito porque vamos a ver algo que va a ser un poco fuerte Gloria a Dios, Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias en esta hora Dios mío Estamos aquí Señor recibiendo tu palabra, recibiendo tus enseñanzas Y recibiendo bendición maravillosa Estamos cargando baterías para llevar Señor ese poder, ese fuego a nuestros lugares de trabajo Y queremos que en esta hora tu poder y tu Espíritu Santo Señor sea derramado Ayúdanos Padre para que todo lo que vamos a ver ahora sea para desenmascarar las obras del diablo En el nombre de Jesús de Nazaret Amén y Amén Tomen asiento los que pueden decir gloria a Dios La Biblia dice hermano, en primera de Juan 3.8 Dice el que practica el pecado es del diablo Porque el diablo peca desde el principio Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo Entonces la Biblia nos habla que tenemos también una lucha espiritual No tenemos lucha contra carne y sangre Sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas Fuerzas espirituales de maldad Que están en las regiones celestes Eso lo sabemos de memoria Pero parece que a veces se nos olvida que hay un diablo suelto Se nos olvida que hay un diablo trabajando Que el Señor lo reprenda Quiero decirle hermano Que yo antes de ser cristiano, antes de ser pastor Yo fui primero de la religión tradicional Luego perdí la fe ¿Y por qué perdí la fe? Porque viajando hacia los Estados Unidos Y recorriendo muchos países Comencé a hacer trabajo de periodismo turístico internacional Y fue donde conocí diferentes tipos de creencias de mucha gente He estado en los Estados Unidos Trabajé para una oficina de migraciones Donde conocí gente de la India, de Sri Lanka, de Grecia Y de diferentes lugares hermano Que creían en tantas cosas extrañas Que yo me di cuenta que yo era uno más He conocido gente que adora la vaca He conocido personas hermano que adoran la rata Y es verdad que adoran la rata, adoran la vaca Adoran la serpiente por allá por Australia Y en nuestros países diferentes creencias Al final de cuentas yo me di cuenta de una cosa Que todo el mundo buscaba dinero Placeres sexuales y vanidades Y al final cada uno creía en cualquier cosa Unos creen en la reencarnación Otros creen en cualquier otra cosa Entonces yo pensaba que ¿Dónde está Dios? Me volví un agnóstico Inclinado al ateísmo Porque también es necesario que diga esto hermano También conocí pastores evangélicos falsos Yo no era cristiano Conocí sacerdotes homosexuales Violadores de niños En Colombia conocí uno que mató a ocho personas Otro que violó a una joven que estábamos llevando a los Estados Unidos Sacerdotes hermanos Y también pastores evangélicos Un pastor evangélico que le encontraron tres kilos de coca en el altar de la iglesia Y era un narcotraficante Otros pastores hermanos que se iban dejando a su mujer Etcétera, etcétera, etcétera De diferentes religiones, diferentes Y entonces yo decía ¿Dónde está Dios? Si Dios existe ¿Por qué tiene esta gente representándolo? Y luego comencé a pensar y decía Y si Dios existe ¿Por qué la maldad? Y si Dios existe ¿Por qué las enfermedades incurables? Y si Dios existe ¿Por qué las violaciones de niños? Y ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no interviene? Y si Dios existe ¿Por qué se murió mi hermana aplastada por un camión a los seis años? ¿Por qué mi padre se fue dejando a mi mamá? Con once hijos Y todas esas preguntas Llegué a la conclusión que no había Dios Y entonces pensando que Dios no existía Entré a trabajar a una Una entidad donde vendíamos Seguro de vida Y por vender un seguro de vida llegué A conocer a un hombre que era sacerdote de Satanás Y no era uno solo Sino que eran un grupo de personas Que tenían pacto con el diablo Yo no creía ni en el diablo Ni en nada Yo lo que quería era plata Nada más hermano En Estados Unidos Pero como para mí era un negocio conocer a esas personas Entonces me hice amigo de ellos Y es ahí donde yo caigo en esta secta satánica Y para abreviar esto Yo tuve que ver al diablo Para creer que Dios existía Y entonces es Donde yo estando metido ahí En esta secta diabólica y satánica Que el Señor lo reprenda Que yo me entero hermano Que un montón de cantantes Tenía un pacto con el diablo Y lo que usted va a ver ahora Usted va a decir no Si No puede ser Aunque no lo creas Porque hoy estamos aquí Para desenmascarar las obras del diablo Cuando pueden decir gloria a Dios Si el que está subotado está muerto Usted alabe a Dios hermano Yo he venido a este congreso No para hacer turismo Venido para llenarme de la presencia de Dios Y para recibir bendición a su nombre Y entonces ¿Qué es lo que sucede? Como decía nuestro hermano Que estaba exponiendo hace un momento Sobre la música La música tiene una influencia terrible Hablando criollamente Hablando de una manera sencilla La música Hay un tipo de música Que puede producir mareos Dolores de cabeza Excitación Personas que pueden llegar a sentir desespero Deseos sexuales Escuchando música Deseo de agresión De querer pelear Deseo de suicidarse Y todo por la música La ciencia ha adelantado tanto hermano Que ha descubierto Que la música tiene una influencia En las plantas En los animales Se han hecho operaciones A través de los desarrollos De la música terapia Aún operaciones al riñón Se ha controlado hermano Personas que sufren de estrés Que no pueden dormir Y todo con el poder de la música Pero la música es como Quien dice La hoja de la coca Así como la hoja de la coca Puede ser usada Para usar medicina Y hacer analgésicos Y es bueno También la música Es buena Porque se ha comprobado Que la música ayuda Para cosas muy buenas Pero así como la hoja de la coca También puede ser usada Para la droga Y hacer el colidrato Y hacer otras cosas más La música también En manos de gente mala Y que conocen Lo que se hace con la música Pueden utilizar Lo que decía Nuestro querido hermano Las grabaciones subliminales Que van al subconsciente Que aunque no lo quiera usted Tu cerebro lo capta Y entonces Ese mensaje llega Y te puede hacer Que usted haga algo Que usted no lo quisiera hacer Por ejemplo Las empresas Que vendían Diferentes tipos de gaseosas Aguas gaseosas O sodas Puedo poner un ejemplo Una Coca-Cola En sus propagandas comerciales Podían ellos poner Mensajes subliminales Para que la gente Compre ese producto Y aunque uno no quiera Pues salía y compraba Y consumía Entonces se han estado Utilizando las grabaciones Subliminales Por ejemplo En campañas políticas Para que la persona Vote por un cierto candidato Lo que les quiero decir En otras palabras Que la música Tiene un mensaje Que aunque usted no crea Le da un efecto Bueno O malo Ahora lo que a mí Me toca hablar Es sobre la música Espiritualmente hablar Cuando el pueblo Del Señor Alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas ¿Qué sucede? Hay sanidad Liberación Se siente La bendición No puede estar triste Un corazón Que alaba a Cristo Amén Amén hermano Luego cantamos Y decimos Si el Espíritu de Dios Se mueve Se mueve Se mueve Si el Espíritu de Dios Se mueve Dentro de tu corazón Oye hermano Deja que se mueva Quiero que escuchen Lo que estoy cantando Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Oye hermano Deja que se mueva Dentro de tu corazón Y luego decimos Y déjalo que se mueva Deja que se mueva Pero que se mueva Espíritu Santo Hay cánticos diferentes En medio de la alabanza El Espíritu de Dios Yo siento Como se llena De gozo Mi corazón En medio de la alabanza Se mueve El Espíritu de Dios Hermano Alabe a Dios Y se mueve El Espíritu Santo En medio de nuestro Amén Entonces Nosotros como cristianos Sabemos La bendición que tenemos Cuando alabamos a Dios Sabemos que hay un Espíritu Que lo hace dominante Sentimos su presencia Nos quebranta Hemos recibido Maldíbulo Espíritu Santo Alabándolo Hemos comenzado a hablar En lengua Ha sido algo extraordinario Y el que tiene El Espíritu de Dios Le gusta la santidad Le gusta las canciones De santidad El que tiene El Espíritu de Dios Hermano Y comienza a ver Cosas que son malas Automáticamente Lo rechaza Porque tiene un Espíritu Que es santo Por eso Por el Espíritu Uno se da cuenta Quien tiene a Dios Y quien no tiene a Dios Cuando uno escucha Un mensaje de santidad Los que son espirituales Dicen amén Eso es verdad Pero los carnales Dicen Oh hermano Eso es un exagerado Eso es hermano Alábalo Si está vivo Hermano Alábalo Si está vivo Ahora ¿Qué pasa cuando La gente no conoce Que hay un diablo suelto Usted sabe Que cada día que pasa Se va aumentando El número de drogaditos Cada vez hay más suicidios Escuchábamos ayer Una hermana que decía No sé en qué partes del mundo Que se están suicidando Hasta los niños Cantidad de drogaditos De borrachos Cada vez más Homosexuales Y si usted comienza A hablar con los jóvenes Del mundo Usted va a escucharlo Que todos dicen lo mismo Yo no sé por qué He caído en esto Yo no sé por qué He pasado esto Yo no sé por qué Hice esto Y cuánto me ha dicho Pastor si usted hubiera Llegado antes Yo no tuviera Esta cicatriz en la cara Yo no tuviera sida No hubiera hecho lo que hice Y no es que el pastor Llegue tarde hermano Dios siempre llega a tiempo Lo que pasa es que la gente No le da la gana De recibir el consejo de Dios Hoy estamos reunidos acá Dios nos ha reunido acá Cada siete años Nos reúne Hoy nos ha reunido Y nos está dando Una esencia de todo Y ahora quiere Dios Que tengamos cuidado Con la música Que entra en la iglesia Porque hay un montón De jóvenes Que les gusta Aunque son del movimiento Misionero mundial Les gusta la musiquita Y la musiquita Y en vez Quieren meter la carne A la iglesia Que se vaya el diablo Con su música hermano A su nombre Ahora quiero decirles Y recordarles Por si acaso Que este lugar No es un templo Se constituyó un templo Pero como Tenemos que utilizar Estos medios De comunicación Vamos a poner Algunas canciones Y algunas cantantes Y yo no quiero Que ustedes se sientan mal Hermanos Por eso hemos pedido A Dios primeramente Los hermanos Que están adorando Desde enero Para este culto Satanás me ha querido matar Solamente por el programa Que hemos hecho Usted lo va a ver ahora Que el Señor Lo respeta Diga bien fuerte Que el Señor Lo respeta Cuando yo ya me venía Para acá Para acá Yo tenía que viajar El día de ayer Viernes Yo tenía todo un programa Solo para estar dos días Hermano aquí Pero sabe lo que hizo el diablo Que el Señor Lo respeta Yo subía a un avión Y me bajaba En el aeropuerto Y me subía al otro avión Me venía para Panamá Y cuando me subía al avión Lo me llevaron a mí Y la chica se fue hermano Y me dejó parado Y se metieron Y no me querían atender Y mandó decir Que ya se cerró el vuelo Ya se cerró el vuelo Pero si la gente No sube todavía ¿Por qué no? No me dejaron subir Y perdí mi vuelo Y si perdí ese vuelo Perdí el vuelo A Panamá Perdí todo Y el diablo Que el Señor Lo respeta Dijo ya no vayas Ya quédate nomás Dije que el Señor Reprenda al diablo Tenía que viajar 12 horas por tierra En una cafetera Hermano Dije no importa Me voy en cafetera Y me fui en ese carro Hermano Hasta que llegué Al otro aeropuerto Al otro día Tuve que pagar Una penalidad Pero por la gracia de Dios Yo tenía que regresarme El viernes Y por esta situación Cambié el pasaje Para el sábado Y si no hubiera sido así No estaría ahorita Yo aquí parado Gloria a Dios Gloria Gloria A tu nombre Señor Ahora Vamos a escuchar Pero antes de escuchar Quiero que pasen Esos folletos Por favor Quiero que ustedes vean Situaciones que se están viviendo En muchos jóvenes Atendió un caso Por posesión de demonio De una chica Que se le metió Un demonio Escuchen El nombre Que el Señor Lo reprende Y cuando ese nombre Se le quiera quedar A usted Alabe a Dios Y se le pasa A ver un poquito rápido Porque no tenemos tiempo En la ciudad de Juan Cuando Dios pastoreaba Hoy estoy pastoreando En la iglesia de Chiclayo Perú Con la gracia de Dios Atendí el caso De una chica Que se le metió Un demonio Llamado Changó Haciendo la huija Se le metió Ese demonio Esa chica Y estuvo poseída Por el diablo Hermano Y queriendo matarse La chica hablaba Con voz de hombre Con voz de león Bendito sea Dios Y esa joven Estando poseída Por el demonio Nadie la podía agarrar Entre cuatro personas Hermano No la podían sujetar La llevaron al hospital Y le pusieron Una inyección Para dormirla Y el demonio Le decía al doctor Tu medicina Nada me hará Y le decía Yo soy Changó Que el señor Lo refrenda Y decía He venido Para llevármela Al infierno Ella me ha llamado Los médicos Asombrados Hermano Le pusieron Otra inyección más Y mientras le ponían La inyección Le decía al demonio Tu medicina Nada me va a hacer Le metieron Otra más Le pusieron Un sedante Para dormir Tres días Y eso No la durmió Levantaba La cabilla Hace un escándalo Yo llegaba De una campaña Y me avisaron Pastor Hay una chica Endemoniada En el hospital Y entonces Yo le digo Póngale un inyección Que se duerma Mañana la voy a ver No pastor Dice que es Changó Y yo Lo había conocido A Changó Cuando estuve En esa secta Satánica Yo adoraba A Changó En pisas negras Hablaba con él Lo conocí Que el señor Diga bien fuerte Hermano Que el señor Lo reprenda Y entonces ¿Qué pasó? Cuando me dijo eso Yo sabía Que era un príncipe De las tinieblas Y hay gente Que hasta Le ha llegado A hacer sacrificio Conta de niños Y entonces Es que yo me fui Al altar Y me puse a orar Porque esto No es poder De hombre Sino de Dios Y le dije Dios mío Dame la unción De tu santo espíritu Y derrama Tu poder Y liberte Esta joven Padre En el nombre De Jesús Voy en tu nombre Y llegué al hospital La gente gritaba La gente lloraba La gente Las enfermeras En un laberinto En el hospital Y entonces Cuando entro Las tenían agarradas Entre cuatro personas A los médicos Ahí Y la chica Endemoniada Y fue en ese momento Que entro Y cuando la quedo Mirando Y nos quedamos Mirando los dos El demonio Que tenía Porque tenía Los ojos Inyectados Como con sangre Y con voz De león Abría la boca Y salía la voz De adentro Y entro Hermano Y el demonio Gritaba Me la voy a llevar Al infierno Y en ese momento Yo entro Y el demonio Me mira Y me dice No Tú no Tú vete Yo te conozco Y yo le dije No El que te va a hacer Es tu diablo Yo también te conozco Y el que está Y el que está conmigo Es más poderoso Que tú Porque el que está Con nosotros Es más poderoso Hermano Que el que está Contra los otros Las cuatro personas Que la tenían Agarrada La chica Dije Salgan de aquí Y salieron Salieron corriendo Y la endemoniada Se encogió Dició No 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 Yo le decía En el nombre De Jesús Suéltala Suéltala Diablo Hermano Le puse la mano En la cabeza Que es lo único Que sabemos hacer En el nombre De Jesús Fuera Diablo Me quema Gritaba Descendió El poder Del Espíritu Santo Y gritó El demonio Esa luz No soporto La luz No soporto La luz Y salió Como un perro Con el rabo Entre las piernas Hermano Fuera Y sabe Que pasó La chica Comenzó a llorar Con su voz normal Y decía Y le dijo ¿Qué has hecho? Esto me ha sido La huija Recibe a Cristo Y oré por ella Atamos esos demonios Para que no entraren Más en ese cuerpo Y entonces Párate Vamos No le hice Fengo la inyección Pasa por aquí Hermano Pasa por acá Hermano Por favor Ven con el estreno Aquí allá Y entonces A la hora Que yo salgo Con la chica Un doctor Estaba de rodillas En el piso Y cuando me ve Se levantó El doctor Y dijo Dios existe Dios existe Dios existe Dios existe Sí le dije Dios existe Dígale que está A su costado Dios existe Dios existe Y le dije Lo que ustedes No pueden Lo puede Dios A su nombre Y entonces Salí con la chica Del hospital Salí con ella Y con los hermanos La familia Vamos y vayan A su casa Y al otro día Le dijo a los hermanos Bueno Vayan al hospital Y vayan a entrevistar A los médicos Y pregúntenle Que sucedió Ayer Y cuando los hermanos Se van Regresaron Pastor Ha salido Por los periódicos Y yo me daba El trabajo De traerle La primera página Y esto es lo que salió Aunque usted No lo crea Levántele un poquito Más por favor Más acá Ponte acá Adelante ¿Qué dice? Aunque usted No lo crea Demonio Se apodera De bella dama De rato De rato De mi tía Voz de hombre Ni fuertes edantes Pudieron dominarla Los médicos Asombrados Tuvieron que llamar A exorcistas Y por qué No pusieron Al pastor Y pusieron Al exorcista Llegaron Las cámaras De televisión Usted es el exorcista Dije Diablo Que el señor Lo reprenda Este diablo Y entonces Los camarones Fueron Y por qué No va Al hospital Para grabarlo Para poner Tú me has visto Que eres payaso Le digo Tú crees que ellos Estuvieron para hacer show Que espectáculo Tú quieres que ore Por un endemoniado Y el camarógrafo Estaba con su cámara Y le digo Ven Tú estás endemoniado Voy a orar por ti Y el camarógrafo Se retió No, no, no Yo me he ido al mundo Ah, te has ido al mundo Todavía Que el señor Lo reprenda Diga gloria a Dios Bien fuerte Hermano Voy a pedirle Permiso Para sacar el mensaje Amén Discúlpenme Pero Antes me sacaba el saco Para pelear Ahora también Para pelear Contra el diablo Porque le vamos A dar duro El diablo Para eso he venido Yo desde lejos Para darle duro El diablo Que el señor Lo reprenda Y es aquí Donde sale El desarrollo De la noticia Aunque usted No lo crea Paciente llegó Al hospital Poseída por el demonio Dice Médicos del hospital Regional del Vino Valdizán Preocupados Porque una paciente Presentaba signos De estar poseída Por el demonio Tuvieron que solicitar La presencia De un exorcista Para tratar de controlarla Y volverla a su estado Natural Según los galeros La paciente Rosario A.B. De 20 años Llegó a emergencia Dicho nosocomio El sábado Aproximadamente A las 10 de la noche Con signos aparentes De una crisis nerviosa Presentaba los ojos Desorbitados Hablando incoherencias Con una voz ruda De hombre Desde su interior Donde actuaba Con una fuerza diabólica Sorprendiendo A los profesionales De la salud Quienes no podían Contenerla Pese a haberla aplicado 13 danzas De alto poder Dijeron Según los médicos De turno Walter Martínez Gutárra Cuando inicialmente Se le preguntó Por su nombre Rosario No respondió Y cuando Sus familiares Y amigos Dieron a conocer Su identificación Para el registro Correspondiente Dijeron Charo No debe existir La voy a matar Pese al estado De agresividad En que se encontraba La paciente El médico De guardia Decidió ponerla En observación Y mirar sus pupilas Enfocándola Como una linterna Cuando reaccionó Furiosa Diciendo No me gusta La luz Sino la oscuridad Que causó Pánico Y terror Entre los presentes Los familiares Desesperados Ante Inicial comportamiento Que ha traído Preocupación En el personal Médico Decidieron llamar A un pastor Evangélico De apellido Matías Quien bajó Una intensa Mira lo que Que mentira Del diablo Dice Quien bajó Una intensa Censión De exorcismo Como que hubiéramos Sido con agua Bendita Y con crucifijo Eso es una Pura mentira Del diablo Solamente es En el nombre De Jesucristo Que los demonios Tienen Que salir Dice Quien bajó Una intensa Censión De exorcismo Y constante Sonación En el nombre De Dios Rependió Al demonio Logrando Que la joven Vuelva a su estado Normal Para luego Regresar Con su familiar Según las explicaciones Del médico Martínez Había traspasado Las tres fases Del estado Del ser humano Como el que es El somático Psicológico Y espiritual En el que se encontraba ¿Sabe lo que dijo El médico? Lo que es imposible Para el hombre Para Dios Es posible Sentenció el médico Vive Y la gloria A Dios Treinta chicas Poseídas Por el diablo Por hacer La tabla Oída Escolares Poseídos Por el demonio Casi se matan En retiro espiritual Usted dirá Pero esto solamente Es un caso De posesión De demonios No Hay otro caso Que no tiene Que estar sacando La lengua Ni hablando Con voz ruda Por favor Por favor El otro El tres Este de aquí Si, si Mire usted Este es un caso De posesión De demonios También Nuestro hermano Fernando Yaupari Lo violaron A los Ocho años Satanás Metió demonios En él Por el pecado De sus padres Y él Se creyó Mujer A los 18 años Se convirtió En mujer Operándose Se volvió Un transexual Y vivió Por muchos años Como mujer Acá está la cara De mujer Hasta que Llegó un día En que Él se casó Con un francés Acá debe haber Gente que lo Conoce Se casó Con un francés Y tenía Ese demonio Adentro De prostitución Y de cosas Asquerosas Que no voy a repetir Y que sucedió Que un día Le dijeron A él Que para que No tuviera Problemas Con su esposo Que se entregara A Cristo Y él Porque ya No quería Ella Entre paréntesis Él Como no quería Ya ser más Prostituta Y quería ser Una mujer De su casa Se arrodilló Y le entregó Su vida A Cristo Lo estoy abreviando Porque es largo Su testimonio Cuando él Se entregó A Cristo Él tenía Pecho De mujer Cuerpo De mujer Las operaciones Que se había Hecho Pero cuando Él se entrega A Cristo Para no ser Más prostituta El demonio Que estaba Adentro De Carmen Claudia Se fue Y se convirtió En Fernando Hermano Se salió Ese demonio Y me dice Fernando Porque lo entrevisté En el programa La familia Yo no sé Cuanto venga El programa La familia También Y entonces ¿Qué pasó? Que Fernando Yopari Me dice Que cuando El demonio Salió De él Él era Hombre Por dentro Y por fuera Mujer Era como Un disfraz Que no se lo podía Arrancar Y comenzó A llorar A decir ¿Qué hice Con mi cuerpo? ¿Qué hice? ¿Por qué estoy así? Como que despertó ¿Por qué los drogaditos Ya no se drogan? ¿Por qué los borrachos Ya no toman? ¿Por qué los mentirosos Ahora dicen la verdad? Porque esos demonios Se van Cuando una persona Se convierta En Jesucristo Y nuestro hermano Fernando Está con los sondos Acá Ven parate hermano Fernando Cuando se goza Con el hermano Fernando Niopari Que ahora es un varón Ponle Por ahí Fernando Allá no más Ahí no más Que te vean Gloria al Señor Ahora es un varón Cuando se goza Con lo que hizo Dios Pero espérense algo Espérense algo Que usted tiene que saberlo Nuestro hermano Fernando Dice el pastor Yo calzaba 37 Y cuando el demonio Se fue Me creció el pie A 42 Le creció el pie Se le echaron las manos Tuvo otro cuerpo ¿Quién es el que hace Estas cosas? Cristo A su nombre Ahora Siervos gracias Les voy a enseñar La forma Como Satanás Mete los demonios Díganle ¿Qué tal Supostador? No te vayas A privar Pero hay que Alabar a Dios Porque alabia a Dios Donde está Quiero que vean Primeramente Los símbolos Hermano La cartulina Vean Hay símbolos Que ustedes pueden creer Que no es nada Pero son símbolos Conjurados Cualquier joven Que lo ponga Lo compra En una camiseta O en sus libros Sus cuadernos Ven Vamos a hacerlo A su nombre Sea la gloria Ustedes van a ver Gloria al Dios De los cielos Vamos a ponerlo acá Porque eso va a salir Por la pantalla Les voy a hacer Algunos dibujos Les voy a hacer Algunos dibujos Escuchen Quiero que ustedes Se acuerden De los dibujos Que van a ver Porque luego Van a ver Algunos cantantes Que están haciendo Cosas Que hoy Los va a ver A su nombre Gloria Amén ¿Qué es esto? Una cruz para abajo Y esto Yo no sé Les comienzan a ser Familiar Estos dibujos Usted los ha visto En las puertas En las calles De los colegios Por todas partes Usted va a comenzar A ver De estos tipos De símbolos A su nombre Gloria A su nombre Sea la gloria Denle gloria A Dios Aleluya A ver Uno, dos, tres Otro más Alabe usted a Dios Mientras tanto Pues se está poniendo Terrible ¿No? Que vive A su nombre Gloria Cuidado con tu mano Amén ¿Podría poner otro más? Gloria al Señor Amén Bueno Al menos con esto Solamente estos Pequeños grupos Esta cruz para abajo Significa La caída Del cristianismo El diablo Dice que No hay cristianos Que cada vez Hay más religiosos Pero no verdaderos Cristianos No tengo tiempo Para explicarlo Mucho Porque estamos corriendo Este símbolo Que está acá Esta es la cruz De Cristo Y esto habla De una interrogante Dice Jesús No existe Dios No existe Esto habla De una confusión Esto está empujando A muchos jóvenes ¿A dónde? Lo que está empujando Al agnosticismo A ser agnóstico A poner en duda La existencia de Dios Van a la universidad Les enseñan el curso De materialismo Porque leen a Engel Porque leen a Marx Y entonces Comienzan a decir Dios no existe Este es el símbolo De una A Invertida ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que hay que abolir la ley Que no hay que leer la Biblia Que hay que vivir sin ley Que hay que ser rebelde A Dios Y lo que vamos a escuchar A yo soy rebelde Este es el símbolo Del sólido movimiento Símbolo ocultista De toda la vida No fue el que lo inventó Hitler Esto es un símbolo de años ¿Sabe de qué habla? De la contranatura Esto representa El símbolo este Que representa De que ella aprobar El matrimonio De hombres con hombres El matrimonio De mujer con mujer Lo que es Contranatural Ya ustedes ya saben Romanos capítulo 1 Este símbolo de acá Gloria a Dios Este es simpático Este es Una cruz Con una bolita Chiquita arriba Esto habla de la infertilidad ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que hay que tener sexo Pero no hay que cenar No hay que tener hijos Que hay que matar a los niños Que lo que hay que es darle al aborto Por eso vea cuántos países Están aprobando la ley del aborto Y son millones Son más de 50 millones al año De personas que Practican estas cosas Este es Pon tu mano para acá Agarra la baja ya Porque me voy a pintar Este es el símbolo Del pentagrama Miren hermano Acá he hecho otro Parecen que son iguales Pero este símbolo Todos los satanistas Se identifican por esto Ahora usted va a saber por qué Todos los satanistas Tienen este símbolo Del pentagrama Esto que está aquí Esto que está acá Habla de un cuerno Y esto de otro cuerno Y esta es la cara De un macho Cabrillo Personas que tienen Pacto con el diablo Ofrecen sacrificios al diablo De animales Y de muchas cosas más Pero dentro de los sacrificios Hay lo que es el sacrificio de niños A veces el diablo pide que se le sacrifiquen niños De su propia casa ¿Qué es lo que sucede? Que a veces no quieren dar a ese niño Entonces ella se ofrece A las mujeres A tener relaciones sexuales Y que el bebé que va a venir Se lo van a ofrecer al diablo Y entonces la mujer Pone su cara aquí Voy a tener que avanzar más allá Para que lo puedan ver La mujer Su cara la pone acá Su cuerpo viene aquí Una pierna para acá Otra pierna para acá Y un brazo para acá de esquina Y ahí Tiene el sacerdote satánico Tiene sexo con ella Y cuando alumbra Un bebé Le ponen un símbolo ¿Cuál es el símbolo? Este símbolo Está aquí Es la caída De Satanás a la tierra Apocalipsis capítulo 12 Eso nos habla del rayo Que cayó Y fue arrojado fuera El gran dragón La serpiente antigua Este símbolo Acuérdense ¿Quién lo tenía en la frente? Harry Harry Paul En la frente ¿Por qué? Porque él es el niño elegido Del diablo Y a todos los que son escogidos Por el diablo Le ponen una marca Puede ser esa O puede ser otra Aquí Con la cabeza para arriba Y las dos piernas para abajo Para los sacrificios Y aquí Representa al macho cabrillo ¿Quién está detrás de esto? Se le ponen velas En las esquinas Se hacen una serie De ceremonias Satán Ábreme El otro cuadro Este es feo El grande El grandote Ajá Hay uno bien grande Bien grande ¿Cuántos pueden dar Palmas al Señor? ¿También no está detrás? Hermanos Pónganlo por acá Tienen que dejarlo caer aquí Porque este es grande Grande Miren quién está detrás Y quiero que lo vean bien Porque luego lo van a ver En pantalla Ese es El demonio Que la gente adora Al revés Sería bueno Que se manejen una silla Levántelo ahí Escuchen hermano Ven la cara Que ven ahí ¿Están viendo esa cara? Quiero que la graben Por favor Que la ponchen No sé si sale No sale muy oscuro ¿No? Un poco más acá A ver si podemos Ponerlo acá ¿No? Sale ¿No se ve? Se ve Bueno Esa es la cara Del macho cabrío Tiene pechos De mujer Tiene patas De animal Es Mitad hombre Mitad animal Luego lo va a escuchar A don Omar Cantándole a él Vea Esto representa El pentagrama Que está acá Ese es el demonio Que la gente celebra En Halloween El diablo Tiene muchos nombres Yo he conocido A Ovatalá A Changó A Sarabanda Siete rayos Y a otros demonios Que el Señor Los reprenda Ese demonio Que está allá Que el Señor Los reprenda Es el que se representa En este pentagrama Que está acá Hay hermanos De la iglesia Que pregunta ¿Y qué tiene de malo Que yo me ponga Esta camiseta? ¿Y qué tiene de malo Que yo Todos los que escuchan Música Rock, heavy metal Black metal Ellos están Con esos símbolos Que se identifican Con el diablo Esto que está aquí Eso habla del símbolo De las siete potencias De los cultivos Eso está estampado En un libro Llamado La Biblia satánica Escritas por Anton La Bén Escúcheme hermanos Vamos a sacar Una canción ahí Del templo a Satanás Que el Señor Los reprenda Este símbolo De acá Que habla De las potencias De los cultivos Y que está escrito Que está puesto En una Biblia Que escribió Anton Lavey La Biblia satánica En la Biblia satánica Hay un versículo Que dice Que para Satanás El hombre Es un animal Más O sea el hombre No ve al hombre El diablo No lo ve al hombre Como un hijo de Dios Sino que lo quiere Mirar como un perro Y lo quiere empujar Hacia lo más bajo Y otra de las cosas Es que Nosotros tenemos Una doctrina Sin santidad Nadie verá Al Señor En el templo A Satanás También hay una doctrina ¿Saben cuál es la doctrina? El pecado No existe Haz lo que quieras Peca como quieras No hay pecado No existe el pecado Si usted tuviera La libertad De hacer lo que a usted Se le diera la gana ¿Qué haría? Ah yo me pongo La falda apretada Me pongo la falda Con una rajadura Hasta acá ¿Qué más te gusta? Ah me voy a pintar El pelo para acá Me lo voy a hacer así ¿Sabes? Dígale que está A su costado No te moleste Amén Sí Ahora sí A ver a ver Algo me olvidó Algo me olvidó A ver a ver Ah sí Me falta uno Este de acá Voltealo 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 un ratito Voltealo nada más Es que ese es importante No sé si podemos hacer Lo que sea uno Miren este símbolo Acuérdense de este símbolo Ese símbolo Era el símbolo Con lo que se hizo Una promoción A un festival De música rock Llamado Bustock Y sabe que hermano Hubieron 600 mil jóvenes Ahí Acabó En suicidio masivo Paz and love Este es el símbolo Paz and love Paz y amor El símbolo El símbolo hippie Ese símbolo Representa esto Paz and love Pero en realidad No es paz and love Este es el símbolo Que representa Los iniciados Dentro del satanismo Cuando una persona Va a hacer pacto Con el diablo Que el señor Lo reprenda En algunas sectas En California Les entregan Un crucifijo Y esa persona Tiene que romper El crucifijo Le parte los brazos Y renuncia Al cristianismo Este es el símbolo Es una renuncia Al cristianismo Que el señor Lo respeta Como los cristianos Van a tener Un símbolo Como ese En la espalda Entonces ahora Quiero que vean A Shakira Ajá Me faltaba uno más Unito, unito más Unito no más No se moleste mano Yo me voy Dentro de un rato Ya me voy A ver Un poquito más Un poquito más Este de acá No le va a gustar A muchos cristianos Pero que vamos A hacer hermano Que se moleste Para eso Ha venido No sé A lo mejor Ya no estoy acá En el próximo congreso Me habría ido Con el señor Por supuesto No me iba De otro lado Ajá Gloria a Dios Poder ¿Usted se va a acordar De esto? Usted va a decir No, pero eso No tiene nada que ver Sí tiene mucho que ver Ahora va a saber Por qué ¿Quién se acuerda De este círculo? Se llama el yin yang Algunos le llaman El equilibrio Y tiene otros nombres más Pero ve algo Muy particular ¿Ven en los carros Por todas partes ¿No? Los cuadernos Todos Miren ¿Se acuerdan De ese símbolo? El La parte negra Habla del ocultismo El satanismo De los que son diablos El mismo diablo Dice Que todos los satanistas En el fondo de ellos Tienen un pedacito De Dios Y la parte blanca De acá Habla de los cristianos Y el diablo dice Y todos los cristianos Tienen un pedazo Del diablo adentro ¿Sabe lo que está diciendo El diablo? Que no hay santidad Que es pura apariencia Que se hacen los cristianos Y no son buenos cristianos Pero este es el año Y la sinceridad Donde Dios nos está sacando La máscara A su nombre gloria Ahora sí Vamos a pasar por aquí Me tocaba Un ratito Lo más Pero Ustedes saben que Tengo que esperar Hasta el otro congreso Hermanos No puedo pasar Esta oportunidad Quiero que pongamos Por favor El video Ahora Vamos a ver Algunos cantantes Y vamos a utilizar El sistema de música Subliminal Pero vamos a sacar Canciones Vamos a verla A Shakira Por ejemplo No sé si ya La ven a Shakira Ahí en pantalla ¿Dónde está Shakira Ahorita? Está Mire escuche Primeramente quiero agradecerle A los hermanos Que me han ayudado Para hacer este estudio Hermano Esteban Ramos Que no ha podido venir Hermano Marco Macías Hermano Pedro Ramírez Que son hermanos Que han estado trabajando De cerca Para ver todo esto Miren Acá tenemos a Shakira ¿No le parece familiar? ¿Dónde está ella? En el pentagrama Y miren Dónde tiene una pierna Y dónde tiene la otra En cada esquina ¿Qué está haciendo Shakira ahí? Aunque le parezca mentira Nosotros le hemos tenido Que poner esa malla O ese pantalón ahí Porque ella En realidad Está con una Con una ropa de baño Con una tanga Y se le ve todo Le hemos tenido Que poner eso Por pudor Por decencia Le hemos vestido A Shakira ahí Y entonces ¿Qué pasa? Ahí ustedes ven A Shakira A los ojos del diablo Adentro Ella Se está ofreciendo Como las mujeres Que se ofrecen Al diablo En sacrificio Ahora van a ver Una canción Que ella tiene Porque tiene un montón Hay una canción Que ella le canta A los pastores ¿Y sabe cómo se llama Esa canción? ¿Dónde están los ladrones? Miren cómo le dice A los pastores ¿Dónde están los ladrones? Pero acá tenemos A Shakira Que canta Una doctrina Ocultista Y satánica Llamada El octavo día Esa es una doctrina Hermanos Que habla de que Dios hizo Todo Lo que hizo Dios Era bueno Y vio Dios Que era bueno Y entonces El séptimo día Descansó Dios Y en la doctrina Satánica Este dice que Que Dios Después de tanto Trabajar Entonces Se fue a dar Un descanso Y un paseo Por el espacio Y cuando Dios Se fue Satanás vino Y destruyó Todo lo que Dios Había hecho Y ustedes Lo van a escuchar En su canción De Shakira Llamado El octavo día Como se burla De Dios Estoy para que vean Algunos hijos De hermanos Que son fanáticos De Shakira Baila como una serpiente Y se mueve Como una Mejor lo digo A su nombre Al nombre De Jesucristo Vamos a ver La canción De Shakira El octavo día A ver El octavo día Dios Después de tanto Trabajar Para liberar Tensiones Luego ya De revisar Dijo Todo está muy bien Es hora de descansar Y se fue A dar un paseo Por el espacio Sideral Pienso Se iba a imaginar Que el mismo Dios Al regresar Se iba a encontrarlo Todo en un desorden Infernal Y que se iba a convertir En un desempleado Más De la tasa Que anualmente Está creciendo Sin parar Desde entonces Hay quienes Lo han visto Solo en las calles Transitar Que nadie Le quiere hacer Caso a Dios Que Dios dice Una cosa Y no le hacen Caso a Dios Que Dios dice Su palabra Es esto Y ellos No quieren Hacer caso Vamos a ver No podemos Pasar todos ¿Por qué? Porque no tendríamos Tiempo Vamos a ver A Juanes Famoso Juan Vamos a poner A Juanes Hermanos Por favor Ahora vamos A verlo A Juanes Lo tiene A Juanes Ya Ahora pon Su canción Primero de frente Y luego vamos A escucharlo Al revés Amén Hoy sé que tú Ya no me quieres Que tengo la camisa negra Y una pena Que me duele Mal parece Que solo me quedé Y fue pura Toda esta tu mentira Que maldita Mala suerte la mía Que aquel día Está cantando Tengo la camisa negra Porque negra Tengo el alma Esa es la canción De él Pero la ponemos Al revés A través del mensaje Subliminal Que es un mensaje Que viene escondido Ni cuando sube el volumen Ni cuando lo baja Usted lo entiende Va de frente Al subconsciente Y vea lo que dice Cuando ponemos Al revés Esa canción Dice lo siguiente Dice Changó se lo cree Y Malú se va Changó es el demonio Que se le metió A la chica Que les he mostrado A ver hermano Vamos a escuchar A Héctor Lavó Cantándole A unos demonios Llamado Ochum Y llama ya Escúcheme Una Una de las famosas Que se arrependa Al diablo Una de las famosas Artistas Estaba trabajando En una telenovela Y este demonio Este diablo Hace que Que le hagan Sus ritos Por televisión Y como lo hacen En la novela Todo el mundo Creen que es parte De la novela Y de verdad Estaban haciendo Un sacrificio A Yamaya En el mar Y acá lo vemos A Héctor Lavó Cantándole A Oshu Y cantándole A Yamaya Pon la mano Pon la mano Para Oshu Y Yemaya Para Oshu Y Yemaya Le está cantando Señor Que el Señor Lo reprenda Quiero que avances Hasta Diego Torres Diego Torres No necesita Que volteemos el disco Diego Torres De frente Le canta Y dice Quiero clamar Y quiero hablar Con el mismo demonio Dice Él me va a saber Comprender Que el Señor Lo reprenda Que el Señor Reprenda al diablo Escuchen Eso es lo que hace la gente Cuando tiene un problema Dice Anda busca al brujo Busca al santero Busca al macumbero Busca al babalado Que busque a Cristo La Biblia dice Clama a mí Y yo te responderé Pero mire Estos hijos del diablo Cantando por la radio Hermano Usted prende la radio Cualquier emisora Y está cantando Quiero clamar Y voy a hablar Con el demonio Por eso un montón De jóvenes Andan metidos En el ocultismo Y haciendo cosas Que luego usted Ya está viendo Vamos a dar un salto Hermano Y vámonos Hasta rebelde Este rebelde Eso es lo que cantan Los que somos Los que somos más viejos ¿Se acuerdan de esa canción? Yo soy rebelde Porque el mundo Me hizo así Y ahora pasaron los años Pero ahora dice Y soy rebelde Rebelde a la Biblia Rebelde a la santidad Rebelde a la doctrina Rebelde a la palabra Rebelde a Dios Rebelde a los estudios Rebelde a los padres Rebelde a todo Y esas son las canciones Y el que está cantando ahí Ahí hay un muchacho Llamado Cristian Y Cristian Homosexual Se ha casado en Canadá Con otro hombre Sí Vamos a ver Y soy rebelde Vamos a ponerlo de frente Para que se acuerden De la canción Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero Estar a la casa Ahora vamos a escucharla Al revés Y sabe lo que dice Ven y abrázame demonio Escúchalo al revés Estamos mintiendo O estamos diciendo la verdad ¿Acaso no hay un diablo Sueldo que el Señor Lo reprenda? El diablo sabe Ahora yo el otro día Estaba testificando aquí Y yo le dije A mí me han querido matar Hermano Porque el diablo Sabía que teníamos esto Y esto está llegando a usted Y usted lo va a llevar Para otras partes Porque la gente Ya no escucha esa música A su nombre Que vive hermano Vamos a escuchar Para la reina de la salsa Celia Cruz Que el Señor Reprenda al diablo Ahí En la canción Que tiene Celia Cruz Acá Que tiene muchas Pero ella le canta Al palo mayombe Quiero que ponga La canción primero El palo mayimbe Una pregunta ¿Cuántos han sido Salseros acá En el mundo Y cuántos De los salseros Que están acá Pueden levantar la mano Y decirme Que saben Lo que es el palo mayimbe A ver Levanten la mano El que sabe Lo que es el palo Algunos de los salseros Ahí hay uno Que sabe Lo que es el palo mayimbe ¿Quién más sabe? Ah El palo mayimbe El palo mayombe O la religión del palo ¿Sabe qué cosa? Es un tronco Que tiene un hueco Y adentro Tiene tierra De siete cementerios Tiene un pedazo De muerto adentro Y tiene sangre De sacrificios diferentes Se le conoce A eso La ganga O la prenda del muerto O el satélite De Satanás Es la forma Como la gente Viene a consultar Con el diablo Y le pregunta Ahí están Los sacerdotes satánicos Los brujos Los espiritistas Y de esa manera Pueden llamarlo Al diablo Y es el demonio Que el Señor Lo reprenda Que llega ahí Llamado Sarabanda Espíritus oscuros Y otros demonios Más que son siete rayos Que el Señor Los reprenda Diga bien fuerte Que el Señor Los reprenda Que el Señor Los reprenda Y si usted No los reprenda Usted está a favor De ellos Entonces diga Que el Señor Los reprenda Ahora vea Esos demonios Les gusta Que le hagan sacrificio Y generalmente Los manda A los montes Yo he hablado Con Sarabanda Muchas veces Yo llevaba Sacrificios A donde Él me mandaba Cuando llega Sarabanda Que el Señor Los reprenda Se chupa La cabeza A un perro Cruda Hubo un cantante Por ahí Que le compuso Hoy es el día De Sarabanda Toda la gente Vamos a celebrar Y se escucha Pero acá La escuchamos Ahora Pon ahí Sarabanda Y changó Va a venir Mire la canción Dice Sarabanda Y changó Va a venir Están en la fiesta Bailando Te escucho ¿Sabes lo que está cantando? Sarabanda Y changó Van a venir Pero a donde hermano Escúcheme Están en una fiesta La gente está bailando Y no saben Lo que bailan No saben Lo que cantan Y entonces Están cantando Y están diciendo Changó va a venir Sarabanda va a venir O sea va a venir ahorita Y cuando llegan Esos demonios Es que comienzan Los pleitos Se meten En la droga Se golpean Mujeres que son casadas Se meten Con otros hombres Hombres casados Eso es lo que hace El diablo Que el Señor Los reprenda Jesucristo dijo Que el diablo Había venido Para matar Robar Y destruir Pero que él Había venido Para deshacer Las obras Del diablo A su nombre Gloria Voy a A poner a Laura Pusir Ya voy a terminar Este pedacito No podemos Tenemos que terminar Gloria a Dios Ya hay nomás Ahora lo pasamos Al revés Y saben lo que dicen Es seguir A los demonios ¿Quién puede creer Que esa canción Tan suave Puede tener Ese mensaje Escondido Que dicen Es seguir A los demonios Escuchen Ahí nomás Ahí nomás Mire hermano Vamos a poner Al principio Se me ha pasado Mira Don Omar Hay un Don Omar Ahí que sabes que Que sale Cantando Muñecas De porcelana Mire Un amor De muñecas De porcelana Dos mujeres Que son una Son un en dos Son cuatro sueños Que se aman En la misma cama Ahí nomás ¿Sabe lo que está cantando? De dos mujeres Que están teniendo Una relación Contra natura ¿No? El símbolo Que se acuerda Contra natura Ese hombre Ha sido pastor Y mire lo que está cantando Está cantando Al lesbianismo Pero no solamente eso Vamos a ponerlo Al revés Esa canción Y sabe lo que dice Ese es el sexo De demonios Escúchelo usted mismo Listo Amén ¿Se escucha? Dele gloria a Dios Dele gloria a Dios Dele gloria a Dios Tenemos Hotel California Que ustedes lo han escuchado Lo conocen de cerca Podemos sacar A muchos Pero voy a A poner una canción De niños Vamos a Tampokemon A veces dicen las hermanas Pastor ¿Y qué tiene de malo Esa canción? Pero si le canta Al amor Le canta esto Ya sabe lo que tiene De malo atrás Ya sabe lo que tiene De malo esto A ver ponme Pokémon Amén ¿Cuántos han escuchado Eso? Levanten la mano Ahora mire Cuando volteamos A los niños ¿Sabe lo que dicen Los niños? Nos vamos a quedar Con Satanás Que el Señor Lo reprende Escúchale usted Al reso Amén Ahora vean Voy a terminar Solo un ratito Escuchen 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 esto ¿Cómo funciona esto? El demonio Que el Señor Lo reprenda Se mete Hay un pastor De Ecuador Que fue Varias veces campeón En los campeonatos De salsa Cuando era mundial Y él Me contaba Me decía Pastor Ugello Yo sentía Que algo Entraba sobre mí Y él se abría De piernas Cuando bailaba Y subía Y bajaba Y parecía Que se le salían Los huesos Y él me decía Yo sentía Todo eso Y por moverse Así Es que él ganaba Escuche Una canción Que se llama La cripta En esa canción Dice Comienza Con una risa La risa Del diablo Y luego dice En los próximos Veinte Segundos Empezarás A sentir Los efectos De este Fenómeno Sobrenatural Estará Física Y mentalmente Controlado Dice A partir De este momento Dice El diablo El control De tu mente Y de tu cuerpo Lo tengo yo Que el señor Lo reprenda Quiero que la escuchen Escuchen la letra Y eso es lo que hace El diablo Con la música A través de los jóvenes Escuchen la letra Suben volumen Bienvenidos Al mundo De la cripta En aproximadamente Veinte segundos Comenzarás A sentir Los efectos De este fenómeno Sobrenatural Tendrás física Y mentalmente La inevitable Sensación De no controlar Tus movimientos Eso es Porque de ahora En adelante El control De tu cuerpo Y tu mente Lo tengo yo Te advierto Lo que vas a escuchar Es altamente adictivo Y su efecto No es reversible No trates De contrarrestarlo Será inútil Mejor Déjalo Hay que más Es una forma De decir El diablo Que el señor Lo reprenda Déjalo Que se mueva Dice No, no No te resista Déjalo fluir Ahora vamos a ver A El macho cabrín Hermano Esto que van a ver Lo hemos sacado De una discoteca Y tiene una escena Un poco fuerte Pero no se vaya a molestar Conmigo Por favor No se moleste Conmigo hermano Yo quiero Hacer esto Con todo Mi corazón Para desenmascarar Estas obras Del diablo Hermano Pon el otro video Y quiero que pongas La música Un pedacito Nada más Y lo bajas El volumen Para no escuchar Esa canción Esta es la canción Que canta Don Omar Y van a ver ahí Quien es Don Omar Y le canta Al señor De la noche Quien es el señor De la noche El macho cabrío Que le mostramos Que viene a ser El mismo diablo Que el señor Que el señor Lo reprenda Ahora lo vemos Escuche Y vamos a ver Al macho cabrío Bailando Y cuando usted Lo vea bailando Usted se va a acordar De dos personas Que han hecho fama Por su manera de bailar Uno era John Travolta Y el otro es Michael Jackson Y acá lo va a ver Al macho cabrío Bailando De las dos formas Quiere decir Que él estaba metido Dentro de ellos Cuando la gente Los aplaudía Y los aclamaba Y luego lo vamos a ver A John Travolta Bailando Junto con el macho cabrío Los dos juntos Y luego A Michael Jackson Listo Ahí tenemos a Don Omar Esa es la canción De la noche Que el señor Lo reprenda Él ha sido pastor evangélico Etcétera Que jamás podrá olvidar De a mí El señor De la noche Baja el volumen Despacio Ahí lo ven El macho cabrío Que el señor Lo reprenda Bailando Tiene las patas De animal Ese es el que es Representado En el pentagrama El pentagrama El dibujo Del diablo Ahí Que el señor Lo reprenda Que te haré subir al cielo Ahora van a ver Ese demonio Que el señor Lo reprenda Es el descendente Dentro de los famosos Cantantes Y artistas Y ese Ven la mano La mano que tiene ahí Eso representa Hermano Al macho cabrío Que el señor Lo reprenda Ahora lo vemos ¿Se acuerdan Cómo caminaban Ya Ahora lo vamos a ver Bailando con John Travolta Primero Lo mismo paso O sea la gente En la discoteca Lo aplaude a él Y no sabe Que dentro de él Está metido Este demonio Que es el que lo tiene Controlado Como dice la escrita El control de tu mente De tu cuerpo Lo tengo yo Baja el volumen Y ahora entra Michael Yasso Dale Vean la marca Ese es el símbolo Del ocultismo Lo que tiene en la mano Ese es el símbolo De los cuernos Lo vemos Michael Yasso También haciendo El mismo símbolo Y su movimiento Diabólico Ateroso Que el señor Lo reprenda Que el señor Lo reprenda Ahora Camina para atrás Porque todo lo que Es el diablo Es para atrás Por eso Lo que se van Para atrás Se van con el diablo Que el señor Lo reprenda Pero cuando somos Los que vamos Para adelante Hermano A su nombre Quiero Pedirle perdón Si en algo Se han ofendido Humillados Pero que les quiero Decir con esto Esta es la música Que los jóvenes Están escuchando Ahora Pero lo que van A ver ahora Es los grupos Cristianos Los grupos Cristianos De diferentes Congregaciones Grupos cristianos Como Como van a venir A decirme Que no hay mala La salsa Salsa cristiana Merengue cristiano Chicha cristiana Rock cristiano Que se vaya el diablo Con su música Pero aquí En el movimiento Misionero mundial No vendrá Esa música A su nombre